Esta madrugada murieron 13 personas en un accidente de tránsito, al parecer un accidente cuando cayeron a un canal en Esperanza Valverde. Son ciudadanos haitianos. Al parecer indocumentados todos juntos, 13 personas, incluyendo niños, transportados en un vehículo, en un solo vehículo. Una yipeta trasladaba a todos. Yo creo que ese vehículo está ahí puesto, pero no es ese, me parece, el que originalmente... El periódico El Día, .com.deo, tiene una fotografía de la yipeta donde ellos se desplazaban. Déjame buscar esa fotografía para compartírsela, porque este vehículo que está ahí, veo que es un vehículo de transporte de pasajeros. Pero bueno, esa es la nota. Esos son, no, dice estos son todos los fallecidos. Ahí están todos, los de mucho tiempo. Hoy fueron 13. Ese es el periódico Diario Libre, pero en el día, .com.deo, tienen ahí la fotografía, búsqueme esa, la del periódico El Día, para mostrarle la yipeta, cómo cayó al canal de Riego. Entonces, tenemos varios accidentes, que eso es lo que hacía Diario Libre. Si usted coge, yo hice ese ejercicio y puse en Twitter, Valverde haitianos, unos indocumentados en una yipeta, otros en una guagua, perseguidos por miembros del ejército, otros que tuvieron un accidente, otros que recientemente le encontraron cinco ciudadanos haitianos también, que lo traían trasiego desde Haití. Esa zona ahí de Valverde, de trasiego permanente. Yo me pregunto, ¿por cuántos puestos fronterizos pasa? ¿Por cuántos puntos tienen que pasar? ¿Por cuántos para que pase esto? Para que lleguen a esos niveles, a esos lugares. Me dicen si lo localizan. Si no, déjame localizárselo yo mismo. Aquí está, el periódico El Día, para que por favor pongan la imagen que es de la fotografía. Incluso hay un, aquí está, que se han identificado. Esa es, esa es, efectivamente. Ese vehículo tiene dueño, ahí se ve la placa incluso, miren. Dice 23, 7, 54, podría ser 7 otra vez. Ahí tiene, tiene la placa, la veo aquí en una de las imágenes que ellos difunden. Entonces, ese vehículo, ahí no hay espacio, se supone, para 13 personas, más el chofer. Porque yo me pregunto, ¿dónde está el chofer? Dominicano tenía que ser. ¿Quién conducía? ¿A quién pertenece ese vehículo? ¿De quién es ese vehículo? Eso es parte del trasiego. Aquí se vive con un doble discurso con eso. Hay gente que trafica ciudadanos irregulares todos los días. Entonces, han hecho de la repatriación un negocio. Mandas a los repatriados y alguien para que vengan. Manda a los repatriados, pagas para entrar. Mandas, pagas, mandas, pagas, mandas, pagas, mandas, pagas. Gastamos dinero en pagar, en mandar, y cobran dinero para regresarlos y es un círculo. Si se le pone un pare al tráfico de personas, a esa gran tragedia que es el tráfico de personas, usted acumular 13 personas en una Toyota Runner, que eran que venían ellos, 13 personas más, se supone, yo quiero saber quién conducía, de quién es el vehículo. Es importante saberlo también. Bien, todavía no nos han dicho, pero generalmente es gente que está haciendo negocio. Todo indica, y vi al fiscal de la comunidad que explicaba que hay que analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Vamos a ver si fue que en algún momento se precipitó el vacío, cómo fue que ocurrió ese accidente. Las agencias internacionales están cubriendo eso y ya identifican a cuatro de las personas fallecidas. Son personas en situación migratoria irregular que pagan para entrar. Por eso siempre hemos dicho, no se resuelve esa situación yendo al batey donde gente que nació aquí, a fuñir a los que nacieron y que están y que han vivido toda su vida y que sus padres también nacieron. Solo con poner pare a ese tránsito, a ese tráfico permanente, pongan Valverde, haitianos, traficados, pongan esas palabras claves y ustedes verán que mes tras mes, cada dos o tres meses vemos una noticia parecida. Alguien que fue arrestado trayendo seis, alguien que tuvo un accidente o un día como hoy en la tragedia, para 18 familias al menos, quizás algunos sean parientes, porque habían niños también, cuatro niños, o tres niños entre ese grupo. Una verdadera tragedia, una pena, pero que otra vez pone en cuestión del tráfico de migrantes. Habría que ser, como se hizo aquí, aquí se han hecho, eso es posible. Ahora mismo lo acaban de hacer con el joven que mató a una niña en San Cristóbal. Tienen la imagen de él cuando va para el monte, se ve cuando va con el motor, con un saco, se ve todo, porque hay cámaras donde quiera, que un sistema de cámaras también, que me imagino que la zona fronteriza está cuidada hasta eso, para saber quiénes pasaron, por dónde pasaron, cuáles eran los militares que estaban depuestos y qué pagaron para poder pasar. Porque una no es como el auto fantástico, que usted estaba en un punto y brincaba y volaba y salía en el otro. No tenemos auto fantástico. Este vehículo pasó por puestos de control, evidentemente. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.